Así es, este tablero de ajedrez gigante que está en el espacio del bracito fuerte, vamos a comenzar la implementación del uso a partir de este viernes y todos los viernes sucesivos de 14 a 16, en un principio en este horario, después seguramente en la época de verano estaremos cambiando el horario. Aclaramos que no es un taller, sino que van a estar en ese momento a disposición el uso de las piezas del juego para aquellas personas que sepan jugar y si alguno que no sepa, bueno, va a estar un instructor, va a estar Gustavo Borini para orientar estas actividades y teniendo en cuenta que él está trabajando en la escuela 262, también con los cuartos grados, con esta implementación desde el Ministerio de Educación de la provincia con la enseñanza del ajedrez en las escuelas. ¿La gente tiene que anotarse previamente o directamente ir al lugar ese día en ese horario? No, directamente ir en ese día, en ese horario, una actividad recreativa para todo público, bueno, los que sepan obviamente se recomienda, después Gustavo dará un poco la precisión, pero qué sé yo, creo que a partir de los 8 o 9 años que tengan los conocimientos y si no vuelvo a reiterar, él va a estar a disposición, eso es lo que hemos acordado para orientar el juego, pero va a estar en ese horario directamente, se llegan como una actividad recreativa al aire libre todos los viernes y obviamente siempre que el tiempo acompañe. Gustavo, ¿cuál es la idea en el sentido de, con respecto a las edades que recién nombraba Rosana, a partir de qué edad se pueden comenzar ahí los chicos? Mirá, la verdad es que yo me he sorprendido porque he conocido hasta chicos de 5 años que se desempeñan jugando ajedrez de una manera magistral, digamos. La realidad práctica es que normalmente, digamos, los chicos empiezan a tener la capacidad de poder, en promedio, jugar de una manera dinámica es a partir de los 8 años, pero no hay una prescripción de edades, o sea, claro, exacto, se toma en cuenta que es más o menos a partir de los 8 años, pero la iniciativa es para todas las edades. Bueno, ¿cómo va a ser la modalidad, digamos? Recién un poco Rosana adelantaba que vos vas a estar un poco como guía, como instructor, por ahí aquel que no sabe jugar puede empezar ahora también. Exacto, sí, primero quiero aclarar, ante todo, que no soy ni maestro de ajedrez, yo soy un entusiasta que a través de una búsqueda, un scouting que hubo desde la provincia, fui el único que se presentó para colaborar con un emprendimiento del gobierno de la provincia que es de enseñanza de ajedrez en las escuelas primarias, tuve que atravesar una serie de charlas y exámenes para tener un certificado de idoneidad que me capacita, empecé a dar clases de ajedrez en cuarto grado en la escuela 262 como una experiencia piloto, y justamente, contemporáneamente la provincia nos trajo el ajedrez gigante, que es consecuencia de que Armstrong participó en las Olimpiadas, y a cada localidad, si no me equivoco, que participaba en las Olimpiadas, el gobierno de la provincia le entregaba esta ajedrez. Justamente, como son contemporáneas estas dos actividades, y bueno, felizmente se da esta conjunción, es que me convocan para los viernes de 14 a 16 horas, prestar el servicio de una especie de guía, un instructor básico, tanto como para aquellos que van y quieren jugar, que pueden jugar libremente, como para aquellos que no tienen idea de lo que es el juego del ajedrez, o tienen algunas nociones básicas, yo voy a poder estar ahí aclarándole las dudas y guiándolos en lo que necesiten. Un poco también para organizarse, en el sentido de poner algún tipo de horario para que puedan jugar todos, digamos. Exacto, la realidad, la problemática que gira en torno a eso es que las piezas son grandes, tienen que estar guardadas en un lugar seguro para que obviamente no se las lleven, y que por una cuestión justamente de cuidado del juego y de las piezas, inicialmente vamos a tener estos dos horarios porque es necesario que haya una persona y cuidado de las fichas para que no desaparezcan nada más. Entonces, en realidad los horarios obedecen a que en este momento la disponibilidad de un recurso humano para cuidar el ajedrez y poder hacer una guía, empieza siendo los viernes de 14 a 16, que no quiere decir que no se pueda expandir a posteriori, ¿no es cierto? Ya arranca este viernes. Sí, si no llueve como está amenazando, arrancaría a partir de mañana.